Hola, ¿qué tal te encuentras? Bienvenido de nuevo a esta serie de vídeos sobre lucidez, sobre los estudios de lucidez de la cultura sesén. Déjame en primer lugar que te pida disculpas, ¿no? Pude ayer, como suele ser mi compromiso semanal, subir el vídeo debido a una serie de problemas técnicos que, haciendo honor a lo que predicamos, me tuvieron un poco atrapado hasta que al final pensé que quizás sería mejor dejarlo para otro momento, ¿no? Al final la lucidez es una herramienta que no solamente es teórica, ¿no? Es práctica y que nos sirve precisamente para estas vicisitudes del día a día y para saber distinguir las situaciones y cuando hay que dejar de estar atrapado. Es increíble, pero la mente puede llegar a atraparse hasta con cosas tan absurdas como conseguir solventar un problema técnico en la informática. Dicho esto, me disculpo de nuevo, gracias de nuevo por estar ahí, y vamos a trabajar el estudio de hoy, que es el estudio de Dasin Yue. Dasin Yue son los mundos de sustentación. Para los Shisen, las personas, en realidad el universo, pero en este caso concreto las personas, estamos compuestas de una serie de Yos, un conjunto de Yos o de Egos que interactúan entre sí, que se agrupan de determinadas maneras y que al final conforman lo que se podrían llamar nuestros poderes personales, nuestras capacidades personales, ¿no? En principio para ellos había un Yos central del que luego surgían una serie de Yos menores, ¿no? Al final, como siempre sabes, estos estudios de lucidez versan mucho sobre los torbellinos de emociones que nos traen, que nos llevan. Y en relación a estos Yos, a estos Egos, ellos distinguían una serie de mundos de Yos o mundos de sustentación, ¿no? Tipos de Yos, ámbitos de Yos en los que tenían unas características especiales sustentadoras del resto de cosas y del resto de Yos, ¿no? Estos eran los llamados mundos de sustentación y que se caracterizaban porque no debían ser tambaleados, ¿no? No se les debía debilitar en el sentido de como cuando un árbol se tambalea, ¿no? Y pierde fuerza interna, ¿no? Pierde debilidad, ¿no? Se debilita, digamos que el tronco se debilita por dentro. No ya que se le empuje, sino que se va como carcomiendo, ¿no? Bueno, en este sentido ellos distinguían cinco Yos. El primero, déjame que te los explique en esta ocasión, el sentido inverso, digamos el que sería más inferior jerárquicamente al que sería superior. El que sería inferior, que sería el mundo de la claridad mental, es aquella disposición de la mente que te hace ver las cosas con honestidad, ¿no? Con la conciencia de que debes trabajar antes de obtener recompensa, ¿no? Y como decía Ogawa Sensei, que para exigir un derecho antes hay que cumplir con una obligación, ¿no? Es tener esa limpieza mental, esa disposición correcta hacia las cosas y esa actitud que no busca atajos, ¿no? Y que busca hacer las cosas correctas y sin complicarse, sin perderse, ¿no? Que distingue como un faro el camino adecuado. Por encima de este estaría el mundo del yo de la condición, ¿no? Y es uno de los que más hincapié quiero hacer hoy, de los cinco. En este y en el de la sabiduría, del que hablaremos a continuación. Bueno, el yo de la condición nos habla de que el mundo o el universo está constituido por ejes de condiciones, por leyes, si me permites decir, físicas o universales, en un sentido muy amplio, sin que se cumplan las cuales no podemos esperar o considerar que se den determinados resultados, ¿no? Es decir, es como una serie de pasos a cumplimentar que tienen que darse para que las cosas se produzcan, ¿no? Siempre decimos lo mismo, si yo quiero ir a Barcelona, pues hay una serie de cosas que debo hacer, ¿no? Para empezar seguramente a levantarme de esta silla. Y luego una serie de cosas más, ¿no? Todo el conjunto de condiciones que deben darse para que algo suceda. Es muy difícil que esto se dé sin que yo me levante de esta silla, sin entrar en el resto de condiciones, pero con esta misma es muy difícil que se dé. Quiero centrarme en este mundo porque muchas veces nos autoboicoteamos e incluso generamos expectativas que luego al no cumplirse nos frustran porque no consideramos que todo tiene un viaje de condiciones y que los ingredientes deben estar en su punto y en su proporción para que las cosas sucedan ya sea en bien nuestro o también cuando nos suceden cosas desagradables, ¿no? Al final, el yo de la condición de lo que te está hablando es de que no se puede ignorar la realidad de las cosas y de que al mismo tiempo existe una cierta, no voy a decir paz, pero una cierta serenidad en la comprensión de cómo funcionan las cosas y en la comprensión auténtica y honesta de cómo funcionan las cosas y en tener una mirada limpia hacia eso. Es para mí una de las cosas más interesantes en este estudio. Seguramente no es la más elevada porque veremos los yo más elevados, pero sí que creo que puede ser muy positivo y muy útil para todos los que vivimos esta época, ¿no? Y estos tiempos. El siguiente yo sería el yo de... el mundo del yo de la sabiduría. La sabiduría para los Shisen era la aplicación del conocimiento, ¿no? La... el saber utilizar lo que se posee. El... la aplicación práctica de las cosas, ¿no? En términos físicos, lo que el trabajo o la fuerza es a la energía. Si has estudiado física, conocerás esta... esta terminología, ¿no? Es la energía aplicada. Es... Es al final un armonizar, un no resistir, un no ir en contra de la corriente. Es absurdo. La energía se disipa y no puede tener una aplicación en trabajo, en forma de trabajo, no puede dar resultados si uno va contra la corriente, ¿no? Y en última instancia, todo esto significa que es tener... Todo lo que incumbe a este yo es tener conciencia de las consecuencias, de que todas las cosas tienen una serie de consecuencias. Como ves, está muy relacionado con el yo, el mundo del yo que está por debajo, ¿no? El de la condición. Puesto que la condición es la base, digamos, serían las leyes físicas, por decirlo así, subyacentes al yo de la sabiduría, ¿no? Al mundo de la sabiduría. Si a las leyes físicas les aplicamos la perspectiva de las consecuencias, tendríamos el yo de la sabiduría, ¿no? Y, por tanto, un actuar sabio, un actuar consciente. El siguiente nivel, precisamente, sería el mundo del yo de la conciencia. Al final, hemos hablado en diversas ocasiones, por eso no me centraré tanto hoy, quiero centrarme en la condición y en la, como has visto, en la sabiduría. El yo de la conciencia, en última instancia, es aquello que está por encima de la mente, como hemos hablado, es aquello que no puede ser movido por cuestiones materiales, por leyes materiales, es aquello que está por encima de esto, ¿no? Y que, al final, es un principio unitario mayor que todo esto, y que es expresión de un principio unitario aún mayor, que es el último nivel, ¿no? El último nivel es el mundo del yo espiritual. El mundo del yo espiritual habla de la unificación con un yo superior, ¿no? Que hace compacto, único, que da la idea de unidad, ¿no? Presente en tantas culturas y tan necesaria para nuestra comprensión como seres humanos de lo que nos rodean. Es la unidad colectiva y es el uno, ¿no? Lo uno. Bueno, de este, como expresión particular, nace el yo de la conciencia. ¿Por qué te explico este estudio? Estamos hablando de este estudio porque, fíjate que hemos tratado de muchas cosas, ¿no? Y todas, en mi opinión, si me lo permites, muy útiles a nivel práctico, ¿no? Y cosas que uno puede realmente trabajar y aplicar y hacer su vida, tu vida propia y la de los que te rodean, mucho mejor. Me gusta este estudio porque, simplemente con esto y con esta perspectiva, la vida y la manera por la que uno se dirige y se mueve por el mundo cambia muchísimo, ¿no? Y, simplemente, adquirir esta conciencia, este conocimiento de esta perspectiva o este punto de encaje desde el que mirar las cosas, ya nos va a dar mucha ventaja y mucha serenidad y mucha tranquilidad interior. Sobre todo, en mi opinión, y si me lo permites, porque nos resultan quizá más cercanos el mundo del yo de la condición y del yo de la sabiduría. Al final, en el día a día, si empezamos a ver las cosas que suceden y que nos parecen azarísticas, nos parecen desgracias, nos parecen éxitos, si lo empezamos a ver como ejes de condiciones, como situaciones que han llegado a producirse porque tenían que producirse de una determinada manera, porque se han dado o no se han dado unas determinadas condiciones, vamos a comprender mucho mejor las cosas. Vamos a ganar en serenidad, vamos a evitar sufrimiento, a evitar esos apegos, ese tipo de sufrimiento que emana de las emociones que nos surgen, quizá a veces de poner expectativas en cosas, ¿no? Por una falta de comprensión de las verdaderas leyes subyacentes a las cosas. Es muy simple. Los ingredientes de la receta tienen que estar en la cantidad, en la proporción y en el momento. Las consecuencias materiales, las consecuencias espirituales, las consecuencias morales y éticas, podemos empezar a ver la vida con otros ojos, que es al final de lo que va esto, y precisamente que esos otros ojos cada vez sean un trascender mayor y superior, ¿no? Si me lo permites, te voy a recomendar, como siempre hago, que sobre todo, si quieres céntrate en estos dos, poco a poco irás viendo con una amplitud mayor y también sentirás esa unidad espiritual de la que hablábamos, esa unidad conciencial que te permite juzgar sin que te arrastren los temas más mundanos, pero puede ser un gran ejercicio empezar solamente a ver las cosas como condiciones, ¿no? Este acontecimiento, esta situación, este sentimiento, cómo se ha llegado hasta ahí, cómo se ha originado, y respecto a mis decisiones, ¿no? y a mis acciones y a mi puesta en práctica de mis conocimientos, qué consecuencias va a tener, puede tener, y observar precisamente los resultados, confirmar cosas e ir adquiriendo una comprensión superior. Si tienes bien a hacerlo y quieres compartir conmigo los resultados, las opiniones o las perspectivas, por supuesto será un honor y un placer poder hablarlo y compartirlo. Muchas gracias, espero tenerte de nuevo la semana que viene, si la técnica me deja el domingo, y sin más, que tengas una feliz semana, te deseo unos días excelentes, en estos días tan señalados, mucha suerte, un abrazo.